¿Cuántos hijos tiene Fracatira? Todos ustedes. Tengo uno que se llama Emil Barionez, que es ingeniero, que es controlador master de varios canales de República Dominicana. Te tengo a ti. Te tuve con Miriam Cruz. ¿Cuántas novias ha tenido Fracatira? Señores, yo lo que nunca he mudado es pájaro. Pero muchas mujeres sí. ¡Ay, cachicha! ¡Fracatira, tira, tira! Si un hombre le ofrece dinero para estar con usted, lo acepta. Fíjate, te voy a hacer una historia. Un día vengo yo bajando de Montevalle, cuando Montevalle estaba bien. Y vengo con mi medio litro de chiva aquí. Y me dice, hay pájaro, que le dice el dragón. ¡Fracatira, ven acá, que estoy ya enfriado! Digo yo, dime, yo no te caigo cuatro. Me dijo, no, pues la cena, pues la cena, pues la cena. Digo yo, bueno, como de... Yo estoy bebiendo, de ningún modo yo voy a seguir comiendo. Está bien por esta yaroa. Vámonos, va y me voy por un callejóncito que me metió para allá. Y veo que... Pero no hay salida, hay una pared allá. Ponte ahí, me dijo. Y yo le dije, dragón, cómete la cena y deje esa vaina así, que yo no voy para allá atrás. Tira, tira, tira. ¿Ha dicho mentiras alguna vez? Cuando digo que cumplo años, no me lo creen ya. O sea, desde que yo quiero beber, abro un embuste de una vez. ¿Le gusta la actuación? ¿Vá? Actuar, le gusta. Actuar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo hace rato?